Hola a todos, soy Vanessa Córdoba y bueno, mi experiencia en el fútbol entre todos sus problemas ha sido una experiencia maravillosa. De verdad que me siento muy afortunada de poder ser parte de esa generación que está generando ese cambio dentro del fútbol mismo y dentro de la misma sociedad. Creo que a pesar de que puede ser muy frustrante, porque si no puedo mentir en ese sentido, no todo ha sido color de rosas, obviamente, pero sí me ha permitido además de conocer nuestra sociedad, me ha permitido conocerme personalmente y creo que eso tampoco tiene precio. Como les decía, sí ha sido muy frustrante, pero creo que aferrarme a la empatía ha sido una gran herramienta. Cuando tú entiendes el porqué de las cosas, pues es mucho más fácil tomar decisiones. Hay que entender por qué los dirigentes piensan como piensan, porque a la sociedad le cuesta, le incomoda muchas veces ver a las mujeres en un estadio, a las mujeres jugando fútbol. Y cuando logras como que salirte de esa burbuja y ver las cosas desde afuera, pues te permite entender un poco más el porqué y qué hacer al respecto, teniendo en cuenta de nuevo que esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Estamos hablando de un cambio social y eso toma mucho tiempo y muchísima paciencia. Sé que la hemos tenido, pero va a requerir muchísima más, porque el camino es bien largo. Eso sí lo tengo súper claro. Pero como les decía, qué bonito poder ser parte de esa generación que comienza a finalmente como darle ese último empujón para que cambien las cosas. La empatía, de nuevo, creo que es la mejor forma de como enfrentar todo esto, empezando en empatía con nosotros mismos, el por qué nos sentimos así y también poder intentar entender el por qué funcionan las cosas de cierta manera. Bueno, por último, simplemente les quiero agradecer. Como les digo, el camino es largo y va a requerir de todos y de espacios así, de personas como ustedes que son dolientes del fútbol femenino y ya sea porque lo practican o porque tienen a alguien que lo hace o porque simplemente les gusta el deporte y el tema, le ponen su granito de arena que créanme que al final se va a notar y va a ayudar un montón. Y bueno, espero poderlos ver en los estadios próximamente y en alguna próxima ocasión. Una gracias a todos para todos y bueno, ya seguir trabajando por este lindo deporte.